Música Me das confianza te trato de amiga A nuestro cariño quien pone medida Me da esos momentos que mi alma suplica Se apaga las velas, se cierra tu eludita Me sueño en las sombras que cierran mi noche Si pregunto al aire tu voz me recogí Rompe mis entrañas de nuevo en mi nombre Y solo queda el tuyo que nunca se encontré Y hasta más cambiado la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonrío a la vida cada amanecer Rosario siempre amiga de mujer a mujer Y hasta más cambió la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonrío a la vida cada amanecer Rosario siempre amiga de mujer a mujer Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es el fruto de tu vientre Jesús Y hasta más cambiado la forma de ser Confianza en mi misma por ti la encontré Sonrío a la vida cada amanecer Rosario siempre amiga de mujer a mujer Viva la madre de Dios Viva su divino Hijo Viva su hostillero Viva la madre de Dios Viva ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva la vida de Rosario ¡Viva! ¡Vamos! 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 Y bonita, y bonita, y bonita, y bonita. Y bonita, y bonita. Y bonita.